No he podido dormir en noches enteras y el deseo de vivir cada día más se aleja no hay nada en este mundo que pueda consolarme y me ha quedado una espina en el corazón que me duele al respirar y todo por querer olvidarme de ti por creer que en otros brazos yo podía ser feliz resentido contigo otro mundo inventé y ahora el tuyo no puedo volver y todo por querer olvidarme de ti lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí soy un viajero que no sabe a dónde ir y ahora vivo en una pesadilla y no me pueden despertar soy un náufrago esperando que el sol muera pa' que la piel pueda descansar si tú no vuelves amor la pesadilla me va a matar o tal vez muera ahogado en el mar ya no puedo ser feliz y todo por querer olvidarte ahora el coronel no tiene quien le escriba me esperas cien años de soledad si no regresas mi vida ¡ay hombre, ay hombre, ay hombre! javier fernández que lo bebo y mi hermanito la deseo algo diga ¡ay hombre! Daniel Alejandro y Estefani Pérez el corazón de mi compadre y todo por querer olvidarme de ti lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir y hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí soy un viajero que no sabe a dónde ir y ahora vivo en una pesadilla y no me pueden despertar soy un náuflao esperando que el sol muera pa' que la piel le pueda descansar si tú no vuelves amor la pesadilla me va a matar o tal vez muera ahogado en el mar ya no puedo ser feliz y todo por querer olvidarte ahora el coronel no tiene quien le escriba me esperan cien años de soledad si no regresas mi vida y todo por querer olvidarte ahora el coronel no tiene quien le escriba me esperan cien años de soledad si no regresas mi vida y todo por querer olvidarte ahora el coronel no tiene quien le escriba Me esperan cien años de soledad, si no regresas mi vida Y todo porque lo olvidaste, ahora el con él no tiene quien escriba Me esperan cien años de soledad, si no regresas mi vida